El ejército estadounidense ha atacado una base de los hutíes donde estaban posicionados misiles antibuque para ser disparados contra los barcos que cruzan el Mar Rojo frente a Yemen. Estados Unidos determinó que los misiles suponían una amenaza inminente para los buques mercantes y navales estadounidenses en la región y los atacó en defensa propia. Por su parte, los rebeldes hutíes dijeron haber alcanzado un buque estadounidense. Información que el Pentágono niega. A pesar de estas acciones, los hutíes siguen atacando buques en el sur del Mar Rojo y confirman que solo los barcos chinos y rusos podrán transitar sin ser agredidos. La administración Biden ha vuelto a incluir a los hutíes en la lista de terroristas, decisión celebrada por los rebeldes. Las sanciones que acompañan a esta designación formal pretenden separar a los grupos extremistas violentos de sus fuentes de financiación. Gracias. Gracias. Gracias.